esta es la nueva 2020 lincoln corsair y es un segmento que está súper saturado y hablamos de todos los ssv que están en el mercado son demasiados si los miramos todos la nissan rogue es la que tiene mejor venta pero si nos enfocamos en el segmento de lujo compacto como este el acura rdx el ardi es el número uno en venta y ese es el target ese es el blanco de este lincoln corsair a quitarles venta a quitarle cliente porque ellos dicen que la corse es superior será o no será está saturado el mercado de su vis en los últimos dos o tres meses yo probado como 10 la gente quiere subirse quiere subirse su bici su bici así que lincoln ya tiene las cuatro con esta el tamaño entre uno y otro es casi nada son casi idénticos ahora te voy a decir una cosa la telluride y la palisades tienen un buen lujo y está muy bien y yo creo que le va a dar sí 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 suspensión adaptiva y por primera vez suspensión integral aquí atrás miren qué lindos son los rines que tenemos acá de 20 pulgadas un pequeño toque aquí abajo que pareciera que es cromo pero no es cromo porque están dándole ese look súper súper elegante entradas y llave en las puertas que tenemos y cada vez más vemos lo mismo en todos los autos pareciera que es una repetición de lo que está pasando en el mercado pero bueno eso es realmente lo que está pasando en el mercado esta tecnología todo esto se está incorporando cada vez más a todos los autos y lo vemos aquí por ejemplo en esta lincoln corsair no es prácticamente idéntico por aquí dentro al abierto y hasta la llave y es una aplicación en la cual uno puede simplemente usar esto en lugar de la llave física como tal o sea que esto en el teléfono regular de cada uno que la llave está aquí y la otra vez no los explicaron esta no está forrada la otra le pusieron un forro de aluminio aunque este paquete es especialmente para la llave para eso para bloquear la señal con lo cual no se confunda esta llave con el teléfono tema de la llave que está no es muy alta hay un techo panorámico solar arriba que es grandísimo las puertas tienen buen tamaño cámara acá para la vista de 360 grados señal de doblar que tenemos acá y todo integrado super diseñado muy bonito este cristal que tenemos aquí si está dividido hay algunos que son enterizos que la visibilidad es mucho mejor pero esta pequeña línea no quita tanta la visibilidad pero ahí está seguimos por acá corsair puesto muy bien aquí las líneas el color todo muy simple muy elegante para que tú te sientas en un ambiente espiritual según lincoln estamos hablando de los materiales a ti no te gustó el plástico que hay por la puerta que hay un pedazo del panel de la puerta que tú no puedes ver allá que la textura incluso el sonido suena mucho plástico pero por ejemplo este material aquí en el frente está muy bonito esto es una no sé si es aluminio no creo que sea lo que es una invitación metal la comparo con lo que dicen ellos que la competencia de la q3 de audi y el acroar 10 esta le gusta pero de eso la veo como más pequeñitas me gusta mucho el lujo que tengo la terminación de muchos lugares aquí es linda la combinación de colores que han hecho el techo panorámico que grande que está bastante grande y el ha dividido la mitad el sistema de audio revo que es el sistema de lujo que usa lincoln para para el sonido la navegación que tiene antes tiene yo creo que la vieron tenía 17 me parece 18 más de 20 posiciones aquí adentro en el asiento 24 posiciones en el asiento sí y muy bien diseñar bueno ahora tú estás manejando y estás en el modo de manejo exacto como el sport es un exacto tipo de nombre pero según los ingenieros ajusta más para que sea una combinación de eso de manejo deportivo pero también de comodidad y de luz claro en esta carretera que son las curvas que tenemos ahora nosotros policía y ahí está la policía claro y tenemos que se cambian aquí en esta en este círculo en este botón circular que tenemos aquí donde se cambian los modos de manejo idéntico a la vieron el frente es muy bonito es muy limpio el logo de lincoln acá vertical que no molesta porque si fuera horizontal quizás toma mucho espacio esto que han creado aquí que es como si fuera una telaraña así con no es cromo no es cromo es un color plateado que no brilla mucho los sensores la entrada de aire por supuesto limpio el capó bastante tenemos el id y tenemos un par de reflectores acá tenemos también buena altura aquí porque estamos hablando de un auto que tiene un sistema de audio drive inteligente y es un sistema de audio drive que va analizando las cosas que hay en la carretera antes que pasen para aplicársela al auto para que tú ni tenga preocuparte por eso no arena y nieve también con ser que sería yo no soy yo no soy ecológico exacto el modo ex hay el cambio que dio ahora mismo se sintió inmediatamente ok se sintió inmediatamente eso me gusta bastante a mí súper como del asiento los los materiales que vamos a ver que adentro me gustan mucho y además mira el asiento tiene para alargar te alargar te la parte de abajo de aquí que te toca a las rodillas solamente alargar esa parte para que tu pierna vaya súper cómoda aquí yo creo que han hecho un gran trabajo con este auto yo creo que se está igualando mucho de parte de la calidad de los europeos ya para mí hoy en día y de los coreanos y de los coreanos y de los coreanos pero están casi todo igual ya no hay yo digo que no hay uno mejor que otro hay o lo que tú puedes generar o estilo o algunas algunas cosas muy particulares pero sí en realidad el mundo se ha igualado mucho son dos motores 2 litros y 2.3 litros 2 litros viene con 250 caballos de fuerza 280 libras de torsión y el otro motor es 2.3 litros 295 caballos de fuerza 310 libras de torque los dos motores son turbo cargado y yo estuve manejando a este auto ya y se siente muy bien me gusta mucho como como se siente como arranca como se desempeña en las subidas en las lomas acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades claro cuando tú te compras este auto como hace tanto javier yo me imagino que a los dos meses sabes todo el auto y ya mucha tecnología nadie usa lo que hay aquí nadie usa lo que hay aquí te lo digo que no se siente muy bien pero se siente muy muy bien no sé no se habló mucho del del ahorro de combustible del consumo pero igual les voy a decir lo mismo que digo siempre no va a gastar nada pero además como te va a costar tan caro yo estoy seguro que la gente no piensa tanto ya en la gasolina menos que te compren un carro de 10 mil dólares a 4 dólares aquí así que carísimo yo creo que la gente es carísimo carísimo bueno seguimos dale una de las cosas importantes y bonita que tiene este auto es que la calidad tú la sientes ya seas el piloto o los pasajeros ya sean adelante o en la parte de atrás aquí tenemos que hay salidas de aire acondicionado independiente veo que hay calefacción para los asientos y hay conectores aquí abajo de los de la casa y este es un conector de usb con dos tomas estas mallitas para guardar cosas en los dos lados miren qué altura más buena y el techo panorámico empieza ya y termina aquí atrás los asientos se doblan 60 40 no tengo nada aquí para poner copas ni nada pero les digo una cosa cuando cuando se doblan todos los asientos hacia adelante el espacio de carga que hay atrás aumenta bastante bueno yo les voy a confesar algo a mí este sistema de bajar la aplicación y hacer todo lo del auto abrirlo cerrarlo arrancarlo con el teléfono me parece un poco más complicado la llave es mucho más fácil y el teléfono bueno que siga haciendo teléfono verdad pero bueno esa es mi opinión ellos están promoviendo como algo grande la aplicación el teléfono ese problema yo no lo haría así yo me quedo con la llave tenemos sensores y doble salida de escape este tono que en plateado sin brillo que lo hemos visto ya por varias partes del auto donde más significado tienes aquí atrás porque lo han puesto a lo largo de toda la parte de atrás cámara de reversa aquí hay un botón también para abrir el auto pero si yo con el teléfono abro las puertas supuestamente que aquí se pierde todo igual bueno debe abrir cuando le paso por aquí abajo ahí está abre buen espacio tenemos aquí atrás se acuestan los dos asientos veo que tenemos aquí bocinas y tenemos aquí abajo hay una goma de respuesta de las pequeñas el auto en general es como les dije el mercado está saturado empieza en 36 mil dólares más o menos puede llegar a costar más de 50 mil dólares entonces no son baratos tampoco la competencia es durísima en todo el mercado de las SUV es lo que está de moda en este momento y bueno el mejor va a ganar no lo sé va a ganar a lo mejor la más económica la que más espacio tenga la que la que más te guste hay mil razones por comprar o no comprar si tiene una calidad increíble esta camioneta de Lincoln esta Corsair a mí me ha gustado bastante todavía falta un poco por manejar pero bueno aquí los dejo con Lincoln Corsair síganme en Instagram suscríbete aquí a mi canal de YouTube si no estás suscrito nos vemos en la próxima